Estoy a punto de llorar y tanto recordar las horas que vivimos estoy forzando el corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos a veces quisiera irte a buscar a punto de llorar no sé cómo me aguanto es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto y tanto que no somos iguales dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder que tú eres un canalla y que yo soy decente que no seré distinto ay no se puede creer pero yo a ti te quise y no te olvido y dormir en tu brazo es mi ilusión ya no entiendo las cosas de las clases sociales ya solo sé que me quieres como te quiero como te quiero ay y nada más nuestro amor 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 nada más nuestro amor